Y en la parada del camino, mientras rezaba las árboles, en la misa de Romero, en mis brazos he dormido, mi pequeño rociero. Porque este sábado, cuando se salga la tele en la semifinal, me gustaría que asistierais a la Plaza de la Caridad, aquí en Arco de las Fronteras, que vamos a montar una pantalla gigante. Y me gustaría que asistierais. Este sábado a las 9, vamos a las 9 ya hecha ahí Paco de City y todo eso, pero a las 9 y media es la hora que empieza el programa. Con que venga, mucho gratis y espero que asistierais allí.